La quejaba la música CICIó caer Mucho siento que la m*** ¿A dónde caemos? Parque placentero Ma este Kindle X es mi favorita actualmente cara hay que caer en pic la mía la condor man pero yo no uso tanto la condor donde puedo hablar aquí se llama parte de plaza de los dos y luego pq y por qué dejen pica imagen es un mayor de las fronteras también más esta de imagen tengo a dos a un escuadrón persiguiendo me apico yo no yo no tengo ningún lugar donde cae sobre que caen a la seminera poner a tengo arma asegurada yo tengo una muerte asegurada porque un mano de escopeta y está cerca bueno bueno mira lo primero que me toca más cuidado man que está ahí no miren lo primero que me toca no estoy haciendo a alguien 9 miren lo que me tocó 13 está tocado man yo lo voy a matar si man yo le ocupo un fusil donde está alguien intenta matar a ruben ruben voy que está hace pena que se cree ya anda pipa escopeta no no anda arma ya anda pipa escopeta joda man déjame las balas ¿no? es que la gente dice cariño y si no te la doy no te los doy yo no tengo la esqueta no te lo sé yo no tengo la esqueta yo no me la esqueta yo no te lo sé man aquí alguien de aquí tiene varias escopetas oh rucheo solo tengo escopetas rucheo dame tu escopeta no 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 vayas a usar laescera si el hombre eso pero ¿quién hizo eso? ¡No, no, amigo! Es que es pendejo, Arturo. Reventaron una cosa de gas. Es que Arturo es detrás. Miren, miren lo que me tocó, man. Una penetradura. ¡Ayúdame, que me vienen! ¡Ah, ah, ah! Por las manos me llevan, por las manos nos llevan. Todo el escudo, maje. ¡Au! ¡Agrá mis copetas! ¡Agrá mis copetas, este que se va! Cabezas de pene que me mató, este que puta. ¡Y maje, no hay cosa que me dé más cólera, que me rematen! ¡No, no, agarrá mis copetas, agarrá mis copetas, rápido! ¡Es una morada épica! ¡Ves, es una épica! ¡Es táctica! ¡No es matarse, pendejo! Voy a llevar mi cosa, maje, mi mierda. Gracias. A mí, agarrame la escopeta y me la vuelvas a dar, porfa. No, no, es la de maje. Porfa, loco. Mira. Si, no, no te la vuelvo, no te la vuelvo. Gracias. No, es que no me encuentro, es que no me encuentro, ¿no? Dale, dale. Y nos das dos minis a cada uno. Simón, Simón, Simón. Finiste mostrando... Arturo. ¡Uh, primero! ¡Uh, me vimos! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Ey! ¡Dame mis copetas! ¡Dame mis balas y mis minis, pues! ¡Me cago en tu! ¡Métetela por donde te quepa, maje! ¡De nieve! ¿Muerto? ¡Dame mis balas! ¡Ah, no jodas! ¡Yo no me he tomado mis balas! ¡Por eso yo las tengo! ¡Buena! ¡Mario! ¡Yo las tengo! ¡No me he tomado mis copetas! ¡Dame mis copetas! ¿Listo? ¡Venga, tengo minis, tengo minis, tengo minis, tengo pe... ¡Tengo splashes, splashes! ¡Pero, perate, perate, perate! ¡Echalo, sí, chalo, ya! Gracias, gracias, gracias. Literalmente hay una pared que podías editar, Rubén. En toda tu cara. ¡Vale la pena, maje! Déjame la kill de ese, hijo de puta, bote de mierda, hijo de puta, cabeza de pena... ¡Ahí hay uno! ¿Hay dos acá? ¿Voy por uno? Yo voy por el otro. ¿Voy por mi kill? Vamos por nuestras kills más bien porque son dos, man. ¡Ah, ninja! Era uno nada más. ¡No, yo me eché al otro, allá va! ¿Y el otro? ¡Ah, es verdad, que no se pasa el mundo! ¡Que no lloro! Ya, no tengo curación, estoy... ¡Espera! ¡Ah, qué pendejo que soy! Lo que se ocupa es una escopeta, además, eh. No me cae una táctica. No me cae una táctica gris, ¿no? Ya lo arro. Ya somos oficialmente los reyes del parque placentero. Te lo juro, ma. Eh, disparos al noreste. ¿Dónde, man? Sí, yo no doy disparos al noreste. Yo vi para allá un disparo, pero... No veo, ma. Escuché disparos, pero no... No, ma, he. Me encontré un big shield de la nada. Me ha pasado, man. Siempre me ha pasado eso, man. Me encontré un big shield de la nada. ¡Oh, sí, ahora sí escuché disparos, man! ¡Oh, y ahora sí! ¡Ah, pero esa ya! ¡Ah, no, pero esa ya, man! ¿A dónde es? ¡Oh, ya, alguien me disparó! ¡Uy, uy, 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 los vi, los vi, los vi! ¡Alguien me disparó! Simón, no, 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 venite, 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 venite para acá, venite para acá. Que lo mejor es un trío. Son escuadrones contra tríos, de verdad. Ah, se me olvidó que es un escuadrón, ¿no? Vamos a darle más help. ¿Pero dónde están? ¡Uy, me dispararon por atrás, por la espalda, por la espalda, por la espalda! ¡Por la espalda, por la espalda! Sí, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Una chica son vivo. Déjamelo, 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 déjamelo a los calzos de pene, estos. Yo me tengo que matar a uno porque me está disparando, me voy a matar. No, amigo, para moverse mucho. Yo voy para allá para ayudarte, Rodríguez. Yo también ahorita. Bueno, solo me mató a los amigos que pasa. Muerto. Buena, buena, buena. Lo extorsiono. Extorsionarlo, me pana. ¿El otro está adentro? No, está ya, me, no, me, no, me, no. Y por eso el otro está adentro. Creo que... ¡Ay, por fin volvió el aim, así es! No, luego un bote de... Ya me está disparando, me lo voy a extorsionar a este güiro. Me eché este caza de pene que me craqueó el escudo. ¿Cuántas kills llevan ustedes? Yo llevo seis, maje. Yo también, sí llevo seis. Bueno, con estos siete ya. Yo llevo uno, no sé por qué. Porque te has morido como cinco veces, maje, tal vez. No sé. La verdad es que sí. ¡Eh, me lo eché, tengo dos! Yo lo remate, no, bien. Lo remate, te puedo, pero... Están disparando acá. Eran buenos. ¡Eh, me asustaste! Espérate, que hay gente disparando, man. Sí. Voy, voy. Déjamelo a mí, déjamelo a mí, por favor. Todo para ojo, cuando te maten, ¿qué vas a decir? Vengan, 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 vengan. No, igualmente la zona se los echa, man. Hay que cambiar la zona, ¿no? Bueno, igual, echámonos a nosotros también. Muerto a uno en la zona. Marca lo, marca lo, que no lo veo. No, yo lo maté. Por acá, no era uno. ¡Ah, no, mira, mira, ahí hay otro! Dame la nueva, pucha. No te quitaste tu vida, Rubén. Mira acá, estás cerca más. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame. ¡No, no, mames! Es mi kill. ¡Oh! Y es que me mató, tenía un Ascar. Buena, buena, buena. ¿Alguien tiene un botiquín o algo, man? No. Yo tengo vendas. Dame una. O dos. Nos hemos echado... Nos hemos echado a una cuarta parte del lobby, más. Tenemos 17 kills entre todos. O sea, es la cuarta parte del lobby. O sea, es la cuarta parte del lobby, más. ¡Ah, Rubén! ¿Cómo grita? ¡Ah, Rubén! Ah, bueno, dice. Ah, pucha. Madre de la espalda, man. Man, mejor manejo yo, man. Bájate eso. Cambia de asiento, man. Cambia de asiento, man. Man, cambiado de asiento, man. Cambia de asiento. No, man. Es que manejar es mi pasión. Manejar es borracho, ¿verdad? ¡Mamá, vamos a morir! Májate, imaginaos que nos echamos a los últimos 23 que quedan, man. Me lo he olvidado, ¿qué he hecho? Mira, los últimos 20. Épico, seriamente. ¡Tengo cero balas! Májate, como dije, manejar es mi pasión, man. Y mi carro sumario. Mira, es mi carro sumario. Mira, 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 mira. Pero que esto para abajo, así no se hunde, man. ¡Se hunde! ¡Que se hunde! ¡Mamí, mamí! Somos un submarino también, más, acordate. Mira, ve. Ya me voy a poner en modo submarino. Oye, ese es el de mi villano favorito, ¿no? El carro es el de la mujer. ¿Ves, más? ¡Mamí, no vamos! Como que cata. ¡Ey, vos! Así me da balas de rifle. O sea, lo tengo 490, man. ¡Joder, dale! ¡Joder, dale! Yo apenas tengo 200. Yo lo tengo cero. ¿Cómo es que me metí al...? No, ya no me acuerdo cómo meterme al inventario. WTF. ¡Vayan, déjate tonteras, ruedas! ¡Mamí, no te juro que ya no me acuerdo cómo meterme al inventario! ¡Colera, con la flecha yendo para la izquierda! ¡La flecha ahí! ¡Dame tu escopeta, pues! ¡Dame tu escopeta, pues! ¡Me metí! ¡Me metí con Rubén y nada! Ojalá que te maten y me voy a quedar con tu escopeta, Arturo. Ojalá que te maten a vos y me quede con tu subfusil. Ojalá que a mí nunca me maten porque ni uno de ustedes dos no se gane mi Scarf ni mi subfusil, man. Ojalá que te maten. Ojalá que me quede con todo. Es que no venga. Máje, si me quito vida, te mato, loco. Ojalá que te lo maten, Balalo. Yo te lo juro, man, por dejarnos botados. ¡Ay, voy, pues! ¡Ya lo voy a gritar! ¡Pero es que solo hay un espacio! ¡El que suba primero gana! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá, venga pa' acá. ¡Venga, venga! ¡Que Lalo se vaya en el techo, máje, a ver si puede! ¡No, máje, yo me voy corriendo, yo me voy corriendo, man! ¡Lalo, Lalo, Lalo, Lalo! ¡Tiene, dale! ¡Corre enfrente! ¡Tumba! ¡Veniste! ¡Uy, la diventa! ¡Ah, no, gallinas! ¡Uy, veniste! ¡Uy, veniste! ¡Calice, pene! ¡Toma, te van a matar! ¡Ay, muerto! ¡Me lo maté! ¡Solo era uno! ¡Eh, disparos atrás! ¡Solo era uno! ¡Simon! ¡Disparos al sur! ¡Yo me voy a dejarlo mejor! ¡Al 180, ¿no? ¿Dónde está Lambo? ¡Por allá! ¡En 150, man! ¡Aquí uno! ¡Chica, zonzi! ¡Los para mí, conmigo! ¡Lalo anda a travesi ahorita! ¡Ve! ¡Cómo es el travesi, what the fuck! ¡Lalo! ¡Ay, ey, ey! ¿Qué te pasa, Doc? ¿Te acabas de meter con el Buda de Honduras, loco? ¡Máje, qué! ¡Eso va a pasar! ¡El Buda de Honduras! ¡Máje, le acabo de hacer una clipiada a este, máje! ¡Lalo, lo viste! ¡Máje, eso va para Highlight, máje! ¿Oyeron ese disparo? ¡Eso es el Buda de México, vos! ¡Eso va para Highlight, máje! ¿Qué es lo que dije, man? ¿Qué dice? ¡Pues ahora! ¿Qué dice, máje? ¡Acá! ¡Conmigo! ¡Equipo, me matan! ¡No! ¡Uh! ¡Cuento! ¡El otro! ¡Un criomato crees que puede ser! ¡Máje, sabés que le hice ese bot, máje! ¡A la mejor! ¡Ustedes que le hice ese bot, máje! ¡No, man! ¡Esta es gente de verdad, man! ¡Esta es gente de verdad! ¡A la pena! ¡Sí, por eso me mató! ¡Son un equipo de criomando! ¡Ahí hay otro, Rubén! ¡Hacé algo! ¡Ah! ¡Sí, me voy! ¡Perdona! ¡Ey, Rubén no está haciendo nada, vos! ¡¿Dónde está Rubén?! ¡¿Dónde está Rubén?! ¡Haciendo niveles! ¡Ya voy! ¡Cabeza de peña, máje! ¡Estaba matando a gente! ¡Mirá, no, no, no! ¡Me va a agarrar la escopeta Rubén siempre, vos! ¡No es mi pedo, máje! ¡Máje! ¡Pero vení! ¡Hostia! ¡Sos güeros tienen mejor in del mundo, vos! ¡Mirá, mira, mira, me voy! ¡Voy a perder la panita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Esos güeros están campeando ahí, vos! ¡No, no, no, vayas, man! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Que te vengas, man, que te vengas! ¡Que vienen, me rusean! ¡Tengo la que te mate! ¡Ven yo qué culpa tengo, máje! ¿Qué se llama, man, que te han matado? ¡Muerto! ¡Muerto uno! ¡Vapá Highlight el pedazo de pene! ¡Tengo la escopeta de este güero! ¡Buena, buena! ¡Mi tarjeta qué! ¡Mi madre! ¡Es más jo! ¡No, man, no podemos hacer nada, man! ¡Mira mi vida, vos! ¡Quien se haría, man! ¡Máje, man! ¡Dos manjes le van para mi Highlight, manje! ¡Ah, sí, crío, mando, viste cómo lo maté, Rodríguez! ¡Máje, man, yo, un crío, man! ¡No, máje, me lo hubieras echado! ¡No, después que me hubiera echado un... ¡Qué paso por casa de mi quita, manje! ¡Ay, por la falta que los bots los maten! ¡No, amigo! ¡Yo llevo 10 kills y Lalo lleva como 20, manje! ¡11 kills, llevo! ¡Joder, este man se debuvió, man! ¡Ey! ¡Llevamos 23! ¡No, aquí no está ni looteado, manje! ¡Más bien voy a lootear! ¡Está aquí, está aquí, dice! ¡No debería estar muy lejos! ¡Ese güero, man! ¡Ahí está, vi! ¡No le disparé! ¡Marca, marca, marca, marca! ¡Déjalo, toca, marca, marca! ¡Déjalo, toca, tú ha tocado, ja lo toca! ¡Tá coca, está crack, man! ¡Es que me lo quiero matar aquí, man! ¡Es por ti, por! ¡No, no, no! ¡A la lujo, crack! Bueno, más o menos va a hacer... ¡Vas, para para mis highlight! No, espérate, 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 yo lo quiero hacer un highlight, man Que no sé el que hace como un rayo No, que es perro, que es kill Así que es naiper, man, sin mirar, whataf, soy un crack, idolo Hasta donde soy re bueno, man Y man, no sé cómo hice eso Arturo, vos dicen, man Y estoy grabando Mmm